Día a día la gente, los ejecutivos, pierden acuerdos, pierden ventas, pierden contratos. ¿Por qué? Porque no comprenden realmente cuál es la ventaja de utilizar, de entender el método de negociación de la Universidad de Harvard. Yo estoy en Harvard y quiero explicarte, el método tiene siete elementos. Te quiero mostrar puntos claves que te van a ayudar a comprender y por qué esta gran diferencia cuando uno sabe y cuando uno puede diagnosticar la negociación. Eso te va a ayudar muchísimo y realmente te va a favorecer en tu análisis dentro de lo que puede llegar a ser posible y lo que no puede llegar a ser posible. Si no solucionas esto, si no comprendes estos elementos, siempre vas a estar detrás. Yo creo que la mejor forma de explicar esto, la mejor historia que te puedo dar, es justamente la historia que cuenta de la naranja. Es una historia que está en el libro del CIDE Acuerdo, donde tenemos a dos hermanas que están discutiendo. Estas dos hermanas están discutiendo por qué, porque están discutiendo porque una vio la naranja y la otra quiere la naranja. Dice, no, esta naranja la vi yo primero, es la última naranja que había en la cocina. Y entonces dice, no, 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 yo la vi, no, yo, no, yo. Y dice, no, pero yo soy la hermana mayor. Entonces la discusión empieza por esa sola naranja. ¿Qué hace la madre? Cuando ve la discusión, la madre viene y dice, partamos la naranja a la mitad, la mitad de naranja para vos, la mitad para la otra hija. ¿Eso está solucionando? ¿Estamos logrando el acuerdo? Absolutamente no. No, no es la forma de solucionar un acuerdo. El acuerdo se soluciona entendiendo qué es lo que quieren ambas partes. ¿Por qué? Porque no querían la naranja. Una quería la naranja para agarrar la cáscara y hacer una tarta. La otra quería la naranja para comerse la pulpa. Entonces una peló la naranja y se comió la pulpa y tiró la cáscara. La otra peló la naranja, usó la cáscara y tiró la pulpa. O sea que ambas no obtuvieron lo que realmente querían. Entonces eso es lo que tenemos que solucionar. Primero, uno de los principios de que habla el método de negociación es que hay que separar a las personas del problema. Si nosotros posicionamos al problema y ayudamos y empezamos a trabajar en forma cooperativa con la otra persona, la otra persona se va a dar cuenta de que yo no soy el problema, él no es el problema y que tenemos que trabajar juntos hacia el problema. Entonces esto es algo fantástico que nos da la Universidad de Harvard que nos explica separar a la persona del problema. Muchas veces confundimos. ¿Por qué? Porque la persona es una persona difícil. Entonces ya entramos a la negociación ya pensando de mala manera. Entonces acorde siempre, pensa, ¿estoy atacando el problema o estoy atacando a la persona? ¿No creo en la persona? Entonces esos elementos hay que tenerlos en cuenta. El otro es, no negociemos en la posición. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? El interés es lo que realmente nos mueve a lograr algo. Nos mueve a que nosotros queremos, estoy buscando la necesidad. En mi libro yo te explico esa diferencia, la necesidad, el problema, ¿no? De cómo obtener eso. Bueno, eso es lo que nos, eso es lo que nos mueve, ese interés. Pero hay veces que la persona, en vez de perseguir en lo que le interesa, se pone en una posición de que quiere lo quiere porque lo quiere. En vez de decir, mira, yo quiero un auto porque me quiero mover. Entonces escucha varias ofertas de distintos tipos de auto. No, 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 yo quiero ese auto. Yo quiero este. Son muy específicos y se posicionan. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos que evaluar que estamos realmente buscando lo que necesitamos. Ese problema que tenemos, ese dolor. Estamos buscando el interés que nos está llevando a nosotros a ser mejores. No te olvides nunca de eso. Entonces eso es uno de los problemas más comunes. El problema más común es que la gente tiene miedo a negociar. Muchas veces te da la ansiedad. Pero otro problema es que justamente como nos da miedo, nos posicionamos en un lugar donde nosotros no queremos ceder. No queremos escuchar. Tenemos miedo de que nos convenzan. Tenemos miedo de que nos vayamos sin esto. Y a veces abrir la cabeza, esperar, escuchar, te va a ayudar muchísimo más. El otro es inventar opciones de mutuo beneficio. El método de Harvard diferencia muy bien. Quiero que prestes atención a esto y que veas otro video acá sobre la diferencia que hay entre las opciones y las alternativas. Las opciones es algo que nosotros lo vamos a discutir en la mesa. Yo estoy negociando con vos. Vamos a discutir las distintas opciones. La alternativa no. La alternativa es algo que si no logro el acuerdo con vos, voy y hago esta alternativa. Es mi alternativa. Que es mi padna que le llama. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros construimos las opciones, tiene que tener un mutuo beneficio. Tenemos que poner opciones que tengan mucho beneficio y que ayuden a ambas partes. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el principio de la negociación. Yo quiero trabajar en forma cooperativa. Esta es la empática historia persuasiva que está en mi libro. Donde esto te va a ayudar a que vos ves acá como primero estamos comprendiendo la necesidad y el problema. Estamos buscando justamente los intereses de la otra persona. Entonces, si yo analizo los intereses de la otra persona. Si yo me pongo y veo eso, los intereses y los problemas, es justamente lo que más nos sirve. Y si el otro ve que yo estoy analizando y evaluando empáticamente, por eso con empatía, empáticamente, el otro se va a sentir más cómodo. Y acuérdate, la empatía nos enseña que escuchar para ser escuchado. Entonces, eso es fuerte. Entonces, ahí vas a obtener muchos más beneficios. Siempre, siempre busca en esta parte. Cuando estamos acá, tratemos de buscar eso. Tratemos de que no estar en posiciones, sino estar en intereses. Busquemos resolver el problema. No la persona, el problema. Y acá en las propuestas, es justamente las propuestas. Si yo te doy una propuesta, esa opción de mutuo beneficio, me la vas a escuchar más. Muchas veces cometemos el error de no dar propuestas de mutuo beneficio. Entonces, eso molesta a la contraparte. Entonces, siempre controla, fíjate en eso. Para más detalles sobre esto, está acá en mi libro, en Nunca temas negociar. El 85% de posibilidades de mayor éxito lo vas a obtener si te preparas. La preparación te da el éxito, te da esa seguridad. Por lo menos, de saber hacia dónde vas, qué es lo que estás, qué es lo que quieres. Entonces, siempre prepárate. Anda preparado. Para eso, que yo lo he hecho. ¿Ves esta hojita? Esta hoja es una hoja. Está acá abajo el link. Bájala. Esa hoja te va a ayudar a prepararte. Te va a ayudar a entender. Te va a ayudar a poder analizar cuáles son los puntos que más querés, que más te interesan. ¿A dónde está? ¿Cuál es el problema? Y también analiza a la contraparte. Para eso, mira más. Hay otros videos del BATNA. Te recomiendo que veas videos del BATNA. Y déjame que te explique qué es el BATNA. El BATNA es Best Alternative to Negocity Agreement. Es una alternativa que le voy a dar. Si esa alternativa es mejor del acuerdo que hemos negociado, voy y hago esa. Me voy por esa alternativa. Entonces, analicemos eso. Siempre tenemos que trabajar en base a eso. Tenemos que trabajar en hacer algo mejor que mi BATNA. Mi BATNA está acá, pero tengo que trabajar en hacer un acuerdo mejor. Te invito a que me escribas acá. Escribí preguntas. ¿Qué te interesa saber más sobre este método? Acordate de esto. Un estudio de Harvard confirma que el 75% de las personas que comparten, que participan, que hacen preguntas, van a mejorar su conocimiento. Por eso, hay preguntas. Esto me encanta de Sócrates. Hay preguntas que son muy peligrosas. Te invito a que hagas preguntas. A que hagas preguntas acá debajo. Porque estamos continuamente contestando. Yo voy a estar personalmente escribiendo. Y después te vamos a mandar el link del video para que lo puedas ver. Así que te invito. El método de Harvard te da una ayuda extraordinaria en cuanto a la radiografía de la negociación. ¿Por qué no vamos a ver ahora los siete elementos del método de Harvard y el BATNA? Te invito a que vayamos a ver otro video. Porque esto te va a servir muchísimo en ventas, en compras, en acuerdos. Estás con comprar una casa, comprar un auto, lo que sea. Esto te va a ayudar a cómo interactuar con la gente. La radiografía que te proporciona el método de Harvard, estos elementos, es fantástica. Vamos ya mismo a ver otro video.